Religión OVNI Chen Tao Expediente Extraterrestre En 1993 nació en Taiwán un culto liderado por Ho Ming Chen Combinaban diferentes religiones Pero su filosofía se puede resumir en unas cuantas y sencillas palabras Aliens y un dios mainstream que aparecería un día por televisión Fue casi una década después en 2002 cuando la secta se disolvió al darse cuenta de las mamadas en las que creían Y así, todavía más rápido de lo que surgió en el mundo Chen Tao se hundió en el olvido Pero a ver, a ver No tienen por qué creerme Quizá ya me conocen Quizá ya saben cómo soy y podrían argumentar ¡Ay, payasito! ¡Es que a ti todo te parece una mamada! ¡Te encantan las mamadas! ¡Es más, te hago una mamada! ¡Repasemos un poco de la cosmovisión con la que Ho Ming Chen cautivó a un buen número de personas que, como suele pasar en este tipo de grupos estuvieron dispuestas a hacer cualquier cosa que su profeta pidiera! Empecemos con lo menos sorprendente Su doctrina era una combinación del budismo, del cristianismo del folclor de varios pueblos y New Age occidental ¡Wiccas y esas pajas! Y de igual forma todos los miembros de Chen Tao debían vestir igual con ropa y sombreros blancos y claro eso no es nada raro pero ese paso aunque ya era coercitivo fue solo el comienzo pronto la mayoría de los miembros la mayoría millonarios por cierto vendieron todas sus propiedades en Taiwán y compraron más de 30 casas en una pequeña población de Texas y entonces se mudaron ¿Y por qué? ¿Por qué eligieron ese lugar? Según el orate de Chen los únicos sobrevivientes de las cinco extinciones masivas que había sufrido el planeta eran habitantes de Norteamérica a los que Dios había rescatado en un platillo volador y justo ahí es donde encontrarían al Jesús de Occidente un hombre de casi dos metros de altura seguramente fruto de un humano que hizo el delicioso con un extraterrestre porque claro Chen creía firmemente en que los alienígenas habían intervenido desde el inicio de los tiempos en los asuntos de la especie humana todo el conocimiento astronómico todo el conocimiento para la construcción de las pirámides las ideas para las aeronaves todo había sido un regalo de los extraterrestres ¿Para qué crees? ¿Para qué crees? Para elevar en cuerpo y espíritu a los humanos el líder de la secta en 1998 dijo que Dios se presentaría en el canal 18 de todas las televisiones y les traería los mejores chismecitos del paraíso y no solo eso sino que días después el mismísimo Jehová se presentaría en la casa de Chen para hacer lo suyo poseerlo de cuerpo y mente eso suena delicioso pero poco probable sí poco probable aunque no es de extrañar esa fantasía pues Chen decía que se comunicaba frecuentemente con Dios a través de su anillo mágico en 1999 decía este farsante llegaría el apocalipsis empezando en Asia ¿por qué no? con una guerra nuclear y por supuesto nada de esto pasó y Chen quedó como payaso para disculparse con sus fieles seguidores que apenas se daban cuenta de lo poco hábiles que habían sido el güey se ofreció en sacrificio por medio de la crucifixión nadie quiso complacer sus fantasías masoquistas y una vez más Chen debió manosearse solito su rebaño regresó a Taiwán o bien solicitaron la residencia estadounidense y por fin tenemos una historia de sectas con un final feliz porque una vez que se dieron cuenta que Chen era realmente un pobre charlatán decidieron ignorarlo y su Tao desapareció definitivamente en el 2002 Scary Show Scary Clown ¿Ya le diste like? ¿Ya te suscribiste? ¿Ya dejaste tu comentario? Cuidadito ¿eh? Cuidadito que te estoy observando la payasecta la payasecta Amen